Es tremenda pieza y tiene hasta jabón Mami, esto es un sueño hecho realidad Después de cinco perros en el bolo Vamos muchachos, si nos aprenden a bailar Van a terminar como pesebre en la plaza No, 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 no sé, pesebre En la plaza Vamos a hacer el amor Vamos a hacerlo sudando Sudando Vamos a hacerlo despacio Que ha salido bien caro Despacio Hotel Vamos 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 Sudando Despacio Vamos No 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 Suda Suda No 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 Está la voz Hermano Sube, sube Ayúdame Torcer Respira Confía ¿No era así? Renuncio chicos, lo voy a ver en la plaza Amor, yo quiero que me hagas eso Las bolas, las bolas Agarra Vamos a hacerlo sudando Vamos a hacerlo despacio Que ha salido bien caro El hotel y este cuarto